Hola a todos, aquí Demon Slayer, trayéndoles las historias de los personajes del Sword, y en esta ocasión, les traigo la historia de la cuarta rama de Aisha, bueno sin nada más que decir, comencemos con la historia, With Magician. Aisha, que había perdido toda la magia en el anillo, sintió una gran sensación de pérdida, pero no se desesperó ni dudó. El interés de Aisha en la alquimia de la aldea de Besma, se dirigió al lugar al que acudió Aisha, que se había librado de las distracciones con su inigualable confianza en sí misma y su espíritu inquisitivo. Era un campo al que no se le había prestado mucha atención en el pasado, pero cuanto más sabes, más inevitablemente puedes caer en el potencial infinito del desarrollo. Además de la conexión ahora olvidada con la magia antigua, Aisha sintió gradualmente una fascinación por la alquimia. Si se combina con alquimia, química y esta técnica, magia, tal vez, incluso podemos llegar a la creación de un nuevo organismo. Con una pasión ardiente por aprender, Aisha comienza a estimular la investigación de la alquimia. Mystical Chemist. Aisha, que viaja mientras explora la alquimia, busca pistas de la magia antigua para completar la receta que creó. Sin embargo, la información obtenida del viaje a través de la isla flotante a Feita no fue lo suficientemente satisfactoria para satisfacer las expectativas de Aisha. Gran parte del contenido se perdió en la magia antigua, por lo que la investigación no avanzó más. Al sentir la pared, Aisha recordó de repente la historia de la alquimia y la piedra filosofal que había visto en la biblioteca de la familia Rendar. Si examinas los archivos secretos de la familia acumulados durante un largo período de tiempo, es posible que descubras nuevas verdades que nunca antes te habías dado cuenta. Alquimia, magia antigua e incluso la magia utilizada por los demonios, sintiéndose de conocimiento, Aisha aceptó todo lo que necesitaba y excavó en la verdad, y el nuevo conocimiento que aprendió siguió fascinándola. Finalmente, uno de los frascos de combinación de drogas se hizo derritiendo la piedra mágica de Vesma Villaje. Algo crujió en Ana, y la vida recién nacida le sonrió ampliamente a Aisha. Lindo pero de alguna manera imperfecto. Esta es una criatura artificial llamada la flor de la alquimia, el homúnculo, y se sentía complicado y extraño. Parecía que su apariencia imperfecta estaba refutando su inexperiencia, pero esto también sería un paso hacia la verdad, Lorazot. Liu puede satisfacer la sed con un cuerpo humano. Conviértase en uno con la piedra filosofal, obtenga el poder de la vida eterna y conviértase en uno con el homúnculo inmortal, que rompió la ley de los seudónimos. El costo de la exposición al experimento durante mucho tiempo se podía sentir a través de la piel, y ahora ha llegado a un punto en el que ya no se puede ocultar. Estaba claro que era un juego corto que no podía ignorarse, pero el interés de Aisha era solo una piedra de sabio. Parecía tan único como el centro del mundo. La debilidad del cuerpo, que era la fuente y el medio de una curiosidad y una sed insaciables, no era ningún problema para Aisha, que había alcanzado el nivel más alto de alquimia. Los sabios irán más allá del complemento del cuerpo imperfecto e incluso se darán la vida eterna. Sin embargo, ¿cómo se ve el mundo a través de la piedra del sabio? La vida eterna es solo una herramienta. Hubo un tiempo en que los que buscaban la alquimia para la vida eterna eran considerados tontos. Porque ese no era el objetivo final de un niño que caminaba por el camino de encontrar la verdad. Pero cuando finalmente obtuve los medios de la vida eterna, me sentí como un idiota del pasado que pensaba así. Al obtener la vida eterna, entrará en una nueva vida, vida y tiempo que no conocía antes. Un camino de búsqueda de la verdad infinita sin restricciones se abrió ante Aisha. Ahora es el momento de crear algo perfecto en sus ideales. Ahora no hay fin ni fin. Cuando alcanzas la verdad, simplemente continúas para encontrar una nueva verdad más allá de ella. ¿Hay un final para este viaje? Incluso el genio Aisha no podía entenderlo, pero una cosa era segura. Solo sintió vagamente que probablemente nunca saldría del pantano de la búsqueda interminable de conocimiento. Curiosidades. Azote es un medicamento o solvente universal, siendo el fin último y la meta de muchas obras alquímicas. Después de fusionarse con la piedra filosofal, el cabello y los ojos de Aisha se vuelven más claros mientras que sus pupilas se vuelven completamente blancas. Como resultado de fusionarse con la piedra filosofal, Aisha alcanzó la inmortalidad. Al igual que en crepúsculo, parte del ojo de Lorazote es de un tono diferente de purpura. Sin embargo, a diferencia de Guidi, esto también se refleja en el juego. La exposición prolongada a experimentos alquímicos desde Mystical Chemist ha causado que los brazos de Aisha comiencen a desintegrarse, como lo demuestran sus manos cristalizadas y marcas de quemaduras debajo de sus mangas. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, y no olvides dar a like y compartir el vídeo con tus amigos, te lo agradecería mucho, soy Demon Slayer, nos vemos hasta la próxima.